¿Cómo están amigos? En esta noche de Liguilla, noche de semifinales en Oaxaca, Alebrijes contra Celaya a continuación a través de esta señal de Clare Sports. Y en el partido de ida de esta serie de semifinales. Bueno señores, ahí está el silbatazo inicial, sujétense bien porque ya despega este duelo entre... Una baja con la que tiene que sufrir Altamirano, el centro, la pelota en el travesaño, así se movía Robles en la puerta, el balón que se estrella y únicamente termina esto en un aviso. Alebrijes que repite la alineación. Alebrijes que regresan para defender esta pelota, el balón al costado, Rosel que es habilidoso, el centro y remate que no llega en esa zona, el árbitro Esquivel dice saque de puerta, todavía sin poder pisar. Lo que sí es que la gente ya comienza también a pesar con algunos silbidos, cuidado con el centro, se estaba complicando el guardameta, me parece que sí se alcanza. Una moneda en el aire, el centro, buscaban por allá el remate, Aguirre todavía alcanza a desviar la pelota, complicándoles en serio a los alebrijes en zona defensiva y aquí me parece con mucha confianza defendiendo contra Aguirre. Sí, pero el árbitro principal la saque de meta, no sé si el contacto de Cargales... Cuidado con Aguirre, como decíamos, viaja la pelota, el remate, atrás el guardameta, aunque me parece que había posición adelantada. Pero un toque de atención, la alarma que se enciende en el fondo de Alebrijes, si tenés problemas para rechazar, para contrarrestar los balones aéreos, desde allá tratar de no provocar falta cerca de la portería. Cuidado con el centro, no, sí, sí, cuenta, gol, no, no cuenta, no cuenta. Allá viene el centro, el remate, gol, 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 gol de Zelaya, 35 minutos, el remate con la cabeza, que manda a los toros a ganar el partido, 1 a 0, me parece que es Aguirre el que remata. Podemos mostrar sus armas, veíamos la alineación de Clark Sports, buen balón, atención, el pase filtrado, Rivero por allá con el contacto, queda dolido Canales, bueno, la primera del Zelaya que termina en esto. Sí, buscando romper las líneas, hay un mal recorrido en la defensa de Alebrijes. Bueno, y amenazan ahora los Alebrijes con el centro, ahora Zelaya se para bien, el remate por acá con la cabeza, así la marcación en el área, Cisneros, el remate, atrás el guardameta, Robles que vuela, de una forma extraña, pero efectiva para detener la pelota. Para aquellos viejos camarógrafos, prácticamente la pelota le fue a las manos, pero se arrojaba. Como con resorte, señor Robles. Sí, sí, miremos la repetición. Jiménez que se mueve, para ahí la pelota, balón ahí con el control del once, atención, aquí está el gol de la victoria, atención que aquí viene el gol de la final, y bueno, Jiménez nunca se animó a definir. Decida agregar el árbitro, así es que esto no está sentenciado aún, sigue peleándose la pelota, serie de acciones por arriba, un poco vistosas, más, atención con esta, Rivero en la individual, Rivero que buscaba con el cuerpo meterse, Martín por allá, peleando la pelota, Freddy Martín buscando el esférico, y ahora el árbitro dice, señores, venga la pelota, termina el partido, Alebrije se mete a la final en el ascenso.